espero que estén bastante bien el título les vengo trayendo un vídeo chicos bastante genial en esta ocasión chicos quiero jugar un rato con ustedes en los servers del live pod vamos a ver en qué server jugamos chicos y pues nada básicamente yo voy a estar twitteando pues el server en que voy a estar voy a estar jugando con ustedes igual chicos solamente les digo que vayan a lo que es mi twitter y me vayan a seguir en la descripción estará el link para que vayan y pues básicamente en cuanto me sigan pues yo en unos momentos voy a estar veteando los servers para que pues básicamente puedan jugar conmigo y voy a estar jugando con todos chicos y bueno también les quería comentar de que pues gracias gracias por todo el apoyo chicos estoy haciendo esto porque tengo un poco de tiempo libre y quería jugar con todos ustedes y como es que chicos espero que les guste ya saben que mi twitter lo tendrán a escuchar es donde voy a estar pues básicamente diciéndoles en qué servidor en qué lobby y todo eso en donde estoy para que ustedes se metan a jugar conmigo así que para y bueno si estás en busca de juegos baratos ya sabes que si g2a estará en la descripción solamente lo que tienes que hacer es acceder al link está en la descripción una vez que accedas busca tu juego preferido aplique el código faz y ahorra muchísimo dinero y bueno si hace que yo meヘ un les e un y un pedazo y bueno si te lo tienes y bueno ya lo tienes que ver conmigo y ya lo tienes que ver conmigo y Gracias.